¡No sabes dónde jartar hasta quedar bojinchos! ¡Ponte a gusado y cae a la chela botanera! Con su festival de las tostadas y el taco, de lunes a jueves, por sólo 199 pesitos. ¡Come todo lo que te entre! ¡En la chela botanera era 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 era! ¡Presigo el abrigazo y soy un vecino espermacho que este es el resumen de la semana! ¡Lunes! El gobierno de México aplica la de Chico Che y dice ¡Tum, tum! ¿Quién es? ¡Abre la muralla! Y anuncia la contratación de 500 matazanos cubanos Por lo que los doctores mexicanos no tardaron en pegar de brinco Como si tuvieran una sonda en el culé y decir ¡Sac! ¡Cate a la verga! ¡No estás contratando ni una verga! ¡Pues sí, no mames! Tanto doctor sin chamba de taxista cobrando 30 pesos en el simi Tirando colado y hasta saltando por falta de oportunidades Según el gobierno, es porque los cubanos están bien educados en medicina ¡Ay, huele a virga! ¡Pues educa a los de aquí como a los de allá! ¡Digo, no es que uno quiera hacer mierda con los cubanitos, ¿verdad? Pero ya ni la chingan, como diría la viejita chismosa canil de la calle ¡Oscuridad de la casa! ¡Hola! ¡Marte! Después de que casi se desguanzan dos aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México Nuestro piloto de la verdad, nuestro equipaje de la justicia Nuestra torre de control de la salvación Andrés Manuel Aeropeje López Obrador Anuncia que un titipuchal de vuelos serán cambiados al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Vuelos Chartel a la IFA Vuelos de carga a la IFA Empresas con adeudo en el otro aeropuerto a la IFA Papagayos a la IFA Palomas, zanates y zopilotes a la IFA ¡Ah, diablo! Con esto pretenden recibir más de 100 operaciones al día Pues así que digan, meros voluntarios no fueron Pero ya que, verga, no vaya a haber una matazón entre aviones, demonio ¡Fuércoles! ¡Ahí les va la menudencia, diablo! ¡Eh, roban la pata a la morra de la Fuente del Cayuco! ¡Ay, dios mi madre! Se trenzan a vergasos dos viejitos checadores en el Parque Juárez Un talegazo bien simbrado le da el apodo del canelo tabaqueño A don Arcadio Hernández ¡Ah, odelo! Alumno y profe del Instituto Politécnico Nacional También se agarran a putazos El docente se envergó porque lo calificaron mal en la evaluación docente Y le dice al alumno ¡Ya vas a ver a la salida, hijo de la picha! ¡Y sí! ¡Sí hubo piñiza! ¡Jueve! Después de que Puebla y Quintana Roo se unieran a dejar de prohibir el uso del cubrebocas en espacios abiertos Tabasco dice ¡Sobre! Yo también quiero ser cool y hacerme notar Por lo que da luz verde para el no uso de la truza en la boca ¡Ah, hijo de la ñonga! Quizá la Secretaría de Salud no ha visto que ya nadie usa cubrebocas en espacios abiertos Eso pasa por no salir a caminar Si ya les vale 42.85 avos de verga Por lo mismo, Silvia Rondán dijo que ya es pelo de cada quien Ya están grandes y tienen suficiente pelo para distinguir Bueno, no lo dijo así, pero así hubiera estado más mejor ¡Viernes! Después de que BBVA o Bancomer Palorruco Regala el Tepachi y regala más de 140 millones de pesos A más de 200 mil cuentavientes Y estos meros gandallas se lo gastaron por hambre Ocasionando que luego el banco le empinara sabrosos con saldos negativos Este día emitió un comunicado diciendo que no hay pedo Que regresen la lana en tres cómodos pagos mensuales ¡Ándale! Así como Electro Coppel ¡Ah, diablo! Como sea, esa tandita de tres números ¡Salió chingona, tú! ¡ZAPA! ¡No! ¡Baliza! ¡Muertiza! ¡Plomaderiza! En Estados Unidos No importa cuándo leas esto Esta vez en Búfalo ¡Mmm! ¡Como las alistas! Hubieron 10 muertitos Por ahí está su segunda enmienda ¡Y hueputa! Además Se realiza casting en Villahermosa para entrar a la academia No se preocupen Los que no queden Tienen pase directo A la otra academia La loca academia de policías Allá en Seguridad Pública ¡Tú! ¡Y! ¡Y! ¡Domingo! Se celebra el Día del Maestro Y desde aquí le mandamos un saludo grandísimo a los profes Menos a esos que dejan tarea Regañan, quitan de creo Reprueban, ponen falta Ponen exámenes sorpresas Ponen exámenes avisados Quitan celulares Y sartean a la junta de los papás A esos ¡Nos los felicitamos por culeros! Soy Sanico Vecino Espera Manchoco Allá nos vemos No se les olvide comentar, compartir Y darle like a esta mierda No sabes dónde saltar hasta quedar bojinchos Ponte a gusado Y cae a la chila botanera Con su festival de las tostadas y el taco De lunes a jueves Por sólo 199 pesitos ¡Come todo lo que te entre! ¡En la chila botanera! ¡Era, era, 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 era! ¡Era, era, era, era! ¡Era, era, era, era!